¡Suscríbete al canal! Para la historia de este medio y no es por otra cosa que por el nivel que tienen mis tertulianos que tengo aquí alrededor. Como ya saben, el FC Cartagena ya tiene fecha y hora confirmada para esta gran final donde se decide absolutamente todo. El 19 de julio a las 10 de la noche tendrá lugar el partido frente al Atlético de Baleares en La Rosaleda. Recuerden que, por cierto, no se olviden que nuestro medio Sport Cartagena estará presente en Málaga en esa gran final. El Atlético de Baleares va a ser esta última piedra en el camino del ascenso para Borja Jiménez, otra vez. Pero bueno, vamos a saludar ya a nuestros invitados de hoy. Comenzamos por Pedro Cordero, el último director deportivo del Murcia y con toda una vida asociada al mundo del fútbol desde el Césped y desde los despachos. Muy buenas, Pedro. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Nada, nada, perfecto. Seguimos con Juanmi, el emblemático portero que asesora futbolistas de la cantera del San Ginés con 17 años. Hiciste tú de una más y nada menos ahí con el Cartagena Fútbol Club en segunda. Y ya, bueno, pasando por el Madrid-Castilla defendiendo nueve años la portería de Zaragoza. En resumen, un verdadero placer tenerte aquí, Juanmi. Muchas gracias, Salva. Me encantaba. Y terminamos con nada más y nada menos que con Juan Cervantes, el del tac-tac-tac-tac-gol, el cerrador de la 7 que como hoy no tiene que comentar ningún choque, en principio tendremos la oportunidad de que nos deleite con sus comentarios y experiencia. Un saludo, Juan. ¿Qué tal, Salva? Encantado. Muchas gracias. Ahora hablaremos de esa narración del gol de Juan Pablo en el 91, a ver si seguimos recordándola mucho. Pero lo primero de todo es, y vamos a empezar por Pedro, si le parece bien. Sí. Bueno, va a ser una pregunta en plan general. ¿Qué os ha parecido este emparejamiento del Cartagena para la final del 19 de julio? Este Atlético de Baleares. Bueno, yo creo que cualquier emparejamiento es difícil y hay que ser bastante prudente porque nunca sabe lo que puede pasar y sobre todo un partido. Y encima sin público, no hay ida y vuelta. Entonces son circunstancias especiales que, bueno, nadie ha jugado o así. O sea, siempre en partido y vuelta o con público. Entonces son unas circunstancias especiales y ya te digo, tanto en Logoroñez como en Cultural son un buen equipo. Y el Baleares la diferencia que, bueno, con un equipo aparentemente más sólido. Muy bien. Juan, ¿qué te ha parecido a ti este Atlético de Baleares? Bueno, yo creo que dentro de las opciones que tenía el Cartagena y que tenía el resto, esta eliminatoria yo creo que es la más igualada. Porque además son dos equipos de un perfil muy, muy parecido, ¿no? Dos equipos que juegan cerraditos, sobre todo el Baleares. Equipos de recibir muy poco, equipos de pequeños detalles y, efectivamente, coincido con Pedro, que dada las circunstancias inéditas en las que va a transcurrir el partido, va a ser un partido profundo, va a ser un partido largo, va a ser un partido de mucha cabeza y de pequeños detalles. Juanmi, que no sé a quién se le escucha un poquito de ruido de fondo, no sé si es a ti o no sé quién es. A mí, a mí. Tengo la familia por aquí. Tiene muchos niños alrededor. Sí, sí, sí. Bueno, Juanmi, este partido para ti, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser este enfrentamiento entre el Atlético de Baleares y el FC Cartagena? Yo, como bien han dicho Juan y Pedro, creo que va a ser un partido especial, un poco raro por las circunstancias, pero yo creo que, bueno, que son dos equipos que han quedado primero y no podemos decir que va a ser fácil. Yo creo que va a ser un partido complicado, un partido en el que se va a tener que trabajar muchísimo la victoria, el que quiera ascender. Y, bueno, yo creo que la paciencia y la tranquilidad es lo que le va a hacer el ascender al que gane. La paciencia y la tranquilidad. El que quiera ir rápido y el que quiera resolver la eliminatoria enseguida, yo creo que puede tener problemas. Juanmi, ¿tú te imaginarías jugar un partido de esta importancia sin público? No. Sinceramente, nunca lo he jugado. Siempre las grandes ocasiones que he podido disfrutar, las finales que he podido disfrutar, han sido con público esa pasión, ese entusiasmo de la afición, ese apoyo de la afición. Parece que no, pero es un plus. Es un plus y va a ser un poco especial y está siendo especial. El otro día, no me acuerdo, me parece que fue Álvaro Cervera, el del Cádiz, que dijo que era raro. Todo lo que se estaba viviendo era rarísimo. Jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, sin público. Todo es especial y los jugadores no están acostumbrados a eso. Entonces, la gente que mentalmente sea más fuerte son los que se van a llevar el gato al agua. Sí, porque nosotros hemos transmitido los dos partidos de semifinales del play-off de ascenso a tercera y el ambiente efectivamente es muy raro, Pedro Juanmi, porque da la sensación de que al no ver público la presión es totalmente psicológica y recae sobre el futbolista. Y, por lo tanto, cuanto más veterano seas, cuanto más control tengas sobre tu mente, mejor sabes llevar este tipo de situaciones. Cuando estás con público es como si te llevara un poquito más en volanda, ¿no? Y ahora no. Ahora toda la presión recae sobre ti, sabes que estás solo, sabes que lo tienes que solucionar y que no hay nadie detrás tuyo apoyándote. Y se da una circunstancia que, para mí, por lo vivido un poco estos días en Pina Taralene, por lo que también estamos viendo con la Liga de Fútbol Profesional, hasta que el partido no lleve treinta, treinta y tantos minutos, el jugador no termina de acostumbrarse a una situación tan, tan rara. Sí, Juan, pero hay una diferencia importante. Por ejemplo, en segunda edición o en primera edición se está jugando domingo-miércoles, por lo cual el ritmo de partido, sí, no es normal porque normalmente se juega cada siete días, de vez en cuando cada tres o cuatro, pero ahora de pronto está un mes y medio entrenando y juega un partido 90 minutos sin público. Es como sin anestesia, te metes el partido y esto es lo que hay. Si no pasa, pues tiene otra eliminatoria, que sí tendrá algo de experiencia por el partido perdido, pero de pronto tiene un mes y medio de aprobación con un nivel de ansiedad, que es tu primer partido, quita dos o tres amistos que hayas jugado, y de pronto te encuentras en el primer escenario que te juega algo, ¿no? Entonces, es novedoso, con diferencia de la segunda prevención o el otro día que tú retransmitiste, por ejemplo, el partido que yo vi, ¿no? La siete, entre la Unión y el Algar, el otro no lo vi y es igual, bueno, ellos se juegan su primer partido, ¿no? No tienen partido que se juegan nada, ¿no? Entonces, son sensaciones diferentes. Y yo creo que entre el Cartagena y el Baleares hay similitud, pero son diferentes. Yo creo que el Cartagena tiene a nivel individual un número superior de jugadores mejores a nivel individual, por eso el otro equipo va a ser un poquito más prudente. Ya era prudente el año pasado cuando jugó contra la eliminatoria al Santander, pero era un equipo que fue también a jugar ahí al Sardinero o al nuevo Sardinero y le plantó cara al Santander. Y en su campo, pues bueno, también fue un partido muy compacto de un equipo muy, muy, muy recoso. Yo creo que la línea de ellos va a ser muy, muy parecida. Yo con el Cartagena le veo que puede tener dos o tres jugadores un poquito mejor que tiene el Baleares. Ahora, eso no quiere decir que a lo mejor esos dos o tres jugadores que son más individuales, como ha comentado Juanmi anteriormente, pueden precipitar, solucionar ellos el partido y cometer error. Pero, Pedro, ya para acabar con este tema del público, ¿tú crees que podría dar lugar a los jugadores cierta confusión? Porque, claro, ten en cuenta que es que se están jugando verdaderamente el ascenso a segunda división, el ansiado ascenso. Un partido de esta categoría sin público, bueno, supongo que estarán bien preparados y bien mentalizados, pero ¿tú cómo lo ves? Una cosa, una ventaja que pueden tener los entrenadores. Y yo creo que Pedro va a estar conmigo y Juan también, aunque a lo mejor no esté dentro del vestuario o no haya estado tanto dentro de un vestuario. Pero esa presión que tienen algunos jugadores cuando hay público, si hay algún jugador de eso dentro de los dos equipos, va a estar mucho más tranquilo. Claro, para eso te libera. Va a poder aportar a lo mejor el 100% suyo, me entiendo. ¿Ese Blue y esta Blue? Sí, sí, perfectamente. Luego está la parte responsable. El jugador veterano es responsable. En más cauto ya ha habido cosas, pero también sabe que no subir o subir es un paso en su carrera o es ya también a nivel económico. Si tienen 32, 33, 34 ya sabe prácticamente, tiene estas categorías en segunda B, que a nivel económico puede tener un plus porque tendrá un contrato. La mayoría, el 80-90% tienen contrato en vigor, pues mantendrán su contrato. Luego ya será otra cosa que el club el año siguiente en segunda A decidirá continuar o no continuar con él y llegar a acuerdo de rescisiones. Pero de momento tiene un suculento contrato la temporada siguiente, por lo menos un contrato fijo, porque muchos no tendrán contrato si el equipo no sube. Por lo cual, a nivel un poco más pragmático, también el jugador veterano piensa más así que el jugador joven. Por lo cual, es una presión añadida, pero está claro que se le junta a favor de que ha vivido más experiencia y más sensaciones, por lo menos de jugarse el último partido, con una diferencia que nadie ha vivido en una situación sin público. Claro. Esta mañana ha hablado Berto Callarga, no sé si habéis estado al tanto, y ha afirmado que verdaderamente ninguno de ambos equipos ha hablado por los dos. Quiere colgarse ese cartel de favoritos en esta eliminatoria. ¿Creéis que eso va siendo normal, que cada uno se quite un poco la sombra de querer ser el favorito por quitarse, digamos, responsabilidades? ¿O cómo lo veis? Dime, Juan. Sí, yo creo que es la típica batalla psicológica antes del partido. Parece que el que asume la responsabilidad, pues, lleva una piedra de más en la mochila. Bueno, no dejan de ser debates un poco periodísticos que luego al final no sirven de gran cosa. Cada uno tiene su estilo dentro del terreno de juego, un poquito más elaborado y de más exposición en el Cartagena, un poquito más cerrado en Baleares, y yo creo que van a desenvolverse con ese perfil en el terreno de juego. Para mí hay dos cosas en este partido. Uno, lo estamos analizando, el factor psicológico individual de cada jugador a la hora de adaptarse a esa nueva circunstancia. Y dos, también para mí fundamental, el tema físico. Porque todos estos entrenamientos están muy bien, pero al final cuando ruede el balón el ritmo es otro, las sensaciones son otras. Y en este sentido creo que el Cartagena lleva cierta ventaja porque está teniendo la oportunidad, y en esto lo están haciendo muy bien, de jugar mucho, todo lo que pueden, contra equipos de la zona, contra el Mar Menor, contra este de Madrid y demás. Baleares no está teniendo la oportunidad de hacer lo mismo y esto al final es fundamental. Porque cuanto más consigas ensayar con respecto a los parámetros sobre los que vas a competir, mucho mejor, ¿no? Y en esto el Cartagena yo creo que lleva trabajo adelantado con respecto al Baleares. Juanmi, de esto precisamente ha hablado también Callarga esta mañana, de que según él le han venido bastante bien estos pocos amistosos que ha hecho el Cartagena, sobre todo para ir cogiendo forma, ha hablado de forma personal el jugador. Los partidos que han ido acabando, si no equivoco, hablo de cabeza, 3-0, a favor del Cartagena los tres, 1-0 y 4-0, creo, si no me falla la memoria. ¿Tú ves importante también, como dice Juan, estos partidos amistosos? Hombre, sin duda. Después de tanto tiempo sin competir, el que hayan jugado algún partido es fundamental. Lo que pasa es que a lo mejor el Atlético de Baleares, su entrenador, no quiere mostrar ninguna carta y también puede ser que haya entrenado muchísimo más el tema de estrategia, el tema defensivo. Entonces, claro, no sabemos a qué va a jugar el Atlético de Baleares. Sí, sabemos que es un equipo que se encierra bien, que a lo mejor sale bien al contraataque, que se va a enfrentar ante, para mí, lo que estabais hablando antes, yo creo que el favorito, en este caso, es el Cartagena, está clarísimo. ¿Por qué? Por presupuesto y porque lleva unos años ahí. Y entonces, ahora mismo, encima de todo, después de perder el año pasado el Atlético de Baleares contra el Racing de Santander, creo que el Atlético de Baleares está ahora mismo en segundo plano. Ahora mismo el favorito para toda la gente y para todas las que nieven es el Cartagena. Pedro, ¿tiene algo que decir? No, que sí, todo prácticamente se dice, quitado, bueno, por lo que puede ser, el prototipo de jugadores que pueda tener el Cartagena o los jugadores que pueda tener un poco el Atlético de Baleares, ¿no? Pero sí, está un poquito más agazapado. Yo creo que el entrenador Mendióla es un entrenador con muchas tablas, con mucha batalla. El entrenador que tiene el Cartagena es un entrenador que sí que ha ascendido con el Mirandés. Y bueno, luego estuvo creo en Chipre, en Grecia, ¿no? Ha estado y creo que fue cesado, ¿no? Que antes de venir a Cartagena. Más joven, con una trayectoria con mentalidad un poquito más, llamarle ofensiva o ganador o cree que va a ascender seguro. Y el otro entrenador, pues, es un entrenador más precavido, que le da igual no jugar tantos partidos, no le da igual, a lo mejor le da igual una serie de cosas que los entrenadores excesivamente, con mucho tecnicismo o creyendo las cosas, le quita importancia. A ellos creen que todas esas cosas son un poco más paripé de los entrenadores. Y a lo mejor yo creo que un entrenador un poquito más práctico y va realmente al grano de partida. A lo mejor no sé qué le expone y quiere darle el valor al Cartagena como ser el equipo favorito, ¿no? A ver si vuelve aquí Juanmi, que lo estoy viendo. Bueno, parece que sí. Sí, lo que parece de claro, perdón a Salva y lo apuntaba Juanmi, también un poco por lo visto, en estos primeros partidos de equipos que vienen del parón y de repente retoman la competición, es el balón parado, ¿eh? Ojo al balón parado porque va a ser todo tan igualado. Yo, de hecho, la primera parte casi que la doy por perdida, en el sentido de que entiendo que los dos equipos la van a utilizar un poco para dejarse llevar, para conocer al otro, para adaptarse, para aclimatarse. Y en la segunda parte se van a cocer las cosas, ¿no? En este sentido, cuanto puede pasar con respecto a portería contraria, va a ser a través de balón parado. Y en este sentido, los dos equipos son muy peligrosos. Entonces, ojo a este tipo de situaciones. También vamos a hablar de esta vuelta, ¿no? De enfrentamiento de banquillos de Borja Manning-Mandiola, como antes también lo ha comentado Pedro. Esta bonita revancha, si se le puede llamar así, que va a dejar o reafirmarse a Borja por encima de Manning-Mandiola o que Manning tenga esa pequeña venganza del año pasado. ¿A quién veis como vencedor en esta batalla? Eso no se sabe nunca. Al final, todos los entrenadores intentan tener su ascenso y seguro que Borja tendrá sus descensos, como muchos entrenadores que han tenido, estará accesado y él sustituirá a otros compañeros. La diferencia es que él es más joven y el otro entrenador mucho más veterano, ¿no? Es la única diferencia. Y la situación del año pasado, a nivel periodístico, como dice Juan, pues se venden cosas, que si una cosa que la otra, pero luego realmente no tiene mucho peso eso a la hora del fútbol real. Es decir, es más humo, como se puede decir, que realmente un peso porque haya ganado... Porque ha estado en un equipo diferente, con futbolistas diferentes, con situaciones diferentes y encima sin público. Entonces hay muchas circunstancias que no tiene que ver. Y luego, a favor, pues sí, la mentalidad positiva, que cuando tú ha ganado un partido a alguien, pues parece como que sale al campo con ese punto de confianza. Entonces no sabes si es mejor o peor, ¿no? Por lo cual, yo eso no lo veo una base muy clara de una diferencia. Cartagena tiene buenos jugadores, tiene un buen entrenador, como Borja. Le ha costado un poquito adaptarse al prototipo de la idea futbolística que él quería. Creo que al final él ha tenido que bajarse un poco al perfil de los jugadores que tenía y él ha modificado su filosofía al equipo que tenía. Por lo cual, ha mejorado el Cartagena en los últimos partidos. Sin embargo, el otro entrenador prácticamente mantiene una línea de la temporada entera y está igual. Y tiene jugadores muy de la antigua escuela, como Villapalos, que ya muchísimos años hay. Jugadores como Tony Gavarre. Tiene jugadores no con tanta expectativa que a lo mejor puede tener el Cartagena individualmente, pero sí jugadores que están muy ensamblados en el sistema de la indolea. No sé si me veis. Perfectamente. Ah, vale, vale. Es que no me veía yo. Es más, te vamos a dar el turno de palabra. Estábamos hablando de esta revancha entre Borja y Mannix, en la que Pedro se acaba de explicar de que efectivamente se ven con un equipo distinto, se ven con circunstancias totalmente distintas. Llegado el punto, en lo psicológico, sí es verdad que siempre es preferible pensar que la otra vez le ganaste y no que perdiste, ¿no? ¿Tú qué piensas de esta revancha? Bueno, yo creo que son partidos distintos, diferentes y es que ahora mismo, es lo que decía Pedro, estaba escuchando al final y es que ahora mismo las circunstancias nos van a llevar a un partido totalmente distinto de todos los que podamos pensar y de todos los que hemos podido jugar. ¿Me entiendes? Entonces, ahora mismo es un partido único, no hay revancha ahí posible, son distintos equipos y que el que mejor esté mentalmente, el que mejor esté físicamente, porque eso es fundamental. Para mí, yo creo que la condición física va a ser fundamental en este partido, en este partido de play-off. Si los que se hayan preparado mejor físicamente, yo creo que son los que se van a llevar el gato de agua, está claro. Lo estamos viendo en las ligas profesionales que muchos equipos que quizás antes del parón no estaban dando mucho nivel, han vuelto bien físicamente y están dando sorpresas. Entonces, claro, como bien decís todos vosotros, es que ahora mismo es para los palos de ciego, como diría, porque habría que verlo a cada uno competir de nuevo. Juan, a lo largo de esta semana se ha traspasado directamente al que venía cedido, el Botafogo, a Vinicius Tanque. ¿Qué se opina por ahí del brasileño? Bueno, yo creo que es un jugador importante, además, con Karima y está llamado a hacer un papel importante. Además, es el formato de jugador de área y capaz de dar una alegría a la afición. Es un jugador con el que la afición, además, se ha identificado rápido porque ha tenido una buena entrada en el club y, bueno, pues es un hombre que yo creo que va a aportar y es serio y firme candidato a conseguir el gol del ascenso. El firme candidato al gol del ascenso. Cuidado porque muchos están rivalizando ese premio. Pedro, ¿quién crees que va a materializarlo? Ni idea. No tengo... El fútbol no sabe nunca quién puede... No sabe, pero yo creo que el Cartagena, cualquier jugador puede ser, es decir, con mucha ambición a el Adi, son jugadores... Se le ve el perfil también. ¿No sé yo? Este jugador, pues... estando... Estoy hablando... Es un jugador, pues bueno, que ha llegado muy bien, que juega muy bien de espalda, se ve una persona bastante solidaria, ha tenido la fortuna, ha metido gol nada más que llegar. Eso es entrar con buen pie, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otra clase de jugadores, Callarga tiene menos gol, pero un jugador que también puede ser, y luego estoy convencido que Carrasquilla tiene el llegador, que muchas veces lo está poniendo de ocho, o es más bien yo lo veo un ocho, o que muchas veces para salir de balón sale de seis. Y bueno, también tiene... Verza, balón parado, así que hay muchos prototipos, Andújar, balón parado, con unas faltas laterales, así que el fútbol puede meter el gol en cualquier momento cualquiera. Son partidos muy... 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 en pequeños detalles donde se va a marcar la diferencia, y donde la mentalidad y la concentración del equipo en ser muy ordenado, como estaba comentando también Juan, Juan y Juan, que en las primeras partes van a ser, si no hay una cosa muy extraña, los partidos van a ser un 0-0, ¿vale? como es que no... un balón parado, un córner, o una ruptura de un punta, se van a estudiar mucho los dos equipos, no van a querer cometer error, y a partir del minuto 50, 55, en donde también el aspecto físico, el calor que va a hacer en Málaga, va a tener unas connotaciones donde ahí se va a valorar. Pero también muy importante los cambios. Entonces, los cambios, como van a haber bastantes cambios, pues también ellos, pues se van a dosificar un poco el esfuerzo, y marcar ahí la diferencia, porque es donde van a venir todos los espacios, del 60 al 90, y si hay prorroga, pues igualmente, la condición física, como hemos estado hablando todos, es muy importante, el balón parado es muy importante, las connotaciones entre Cartagena y Baleares las veo diferentes, uno mucho más hermético, el Cartagena yo creo que tiene un poquito mejor de futbolista, individualmente, y es donde creo que en momentos puntual, en ataque, van a arriesgar un poquito más por la naturaleza propia del jugador creativo, pero puede cometer el error de dejar algún resquicio a nivel de sistema táctico que pueda perjudicarle también, eso yo veo, los únicos dos matices entre un equipo y otro que pueda pasar, porque yo creo que el Baleares no va a cambiar mucho su línea, porque es que si cambia mucho su línea, es donde no va a ganar seguro. Claro, el Baleares tiene que ser fiel a su estilo, yo sé, Pedro, que tú te lo conoces bastante bien, ¿nos podrías hablar de los jugadores, aparte de Toni Gavarre, que es su máximo goleador, como ya sabréis, algunas características del Atlético de Baleares? Bueno, ahí no, está Peris, que es un lateral izquierdo muy ofensivo, que puede jugar también de, bueno, a veces como doble lateral por delante, pero normalmente pues hay que jugar David Aro, que David Aro es un zurdo mucho de decir que uno contra uno, en la derecha tiene a Alberto Gil, que es un banda derecha que viene del Baleares. Con todo esto hay que tener cuidado, ¿no, Pedro? Las bandas son muy verticales, rápidos, pero siempre muy agazapados, y luego está Gorta y Turrafe, que, Gorta y Turrafe, de Toni Gavarre, y es un muy buen llegador, ¿no? Villapalo, es el clásico pivote defensivo, muy posicional, y que prácticamente juega delante del 94, ¿no? Luego, Rovirola, que es el 8, ¿vale? Es un jugador más creativo de la escuela del Barcelona, y bueno, en general, tiene un equipo que más o menos es ofensivo, Orfila también, normalmente está jugando de central zurdo, que es un jugador derecho que juega de central zurdo, ¿vale? O, bueno, modifica, tiene 13-14 futbolistas, Manu Herrera, lo normal que sea el porteo titular, y bueno, tiene 13-14 jugadores, que de esos 13, pues bueno, Toni Gavarre, David De Haro, Alberto Gil, prácticamente arriba van a jugar esos tres, y Turrafe también, ¿no? Esa línea de cuatro yo la veo grande, ya a palos fijos, y luego está ya Bayori, que es un central típico que es de la categoría, que ha estado ya en varios años ahí, un central lento, que se mete mucho el culo atrás, regula mucho, pero conoce mucho a su equipo, conoce al entrenador, por lo cual el equipo nunca jugará muy volcado el equipo al campo contrario, variará, hay 7-8 jugadores que son fijos, y luego variará entre 2-3 jugadores, y si él cree, por ejemplo, meter a un lateral izquierdo más defensivo, pues Peri no jugará, y eso lo verá un poco, yo creo que va a ir un poquito más prudente, no va a jugar tan ofensivo, y siempre va a esperar jugar las contras por los costados, pero el equipo es lo que está muy bien trabajado, y bueno, por eso va primero, el Ibiza tiene, no ve, me dice el Ibiza y la Cartagena, tiene un perfil de jugadores parecido a nivel individual, el Ibiza tiene jugadores mejores que el Baleares, pero como grupo, pues al final se ha quedado primero, que a lo mejor si hubiera acabado la liga, hubiera quedado el Ibiza primero, por futbolista a nivel individual, pues a lo mejor, y porque ya estaban más hechos, y también no olvidemos que el Ibiza empezó a, compró la plaza a final de temporada, por lo cual el equipo, muchos jugadores eran de tercera edición, ¿vale? Y ya le ha costado un poquito más, posiblemente si hubiera acabado la temporada, el Ibiza a lo mejor hubiera sido primero, ¿no? Porque tiene un nivel de jugadores muy alto. Ahora, a nivel de equipo, el Baleares tiene un equipo trabajado. Bueno, vamos a esperar acontecimientos, ojalá que ascienda el Cartagena, por bien de todos, por bien de la ciudad, por bien de la región, pero hemos jugado, bueno, Juan me ha jugado su partido a nivel, a nivel, con el, ganó la Copa, la Copa de la UEFA, ¿no? Con el Zaragoza, a nivel de la Recopa. Paco del Zaragoza y, bueno, son sensaciones muy fuertes y muy grandes, pero con mucho público. Y yo juego otra clase de playoff, otra clase de ascenso a primera o de descensos, que también juegas, te juegas toda una carta, y con el Cartagena también he jugado varios playoff, a una carta, pero sin público, es una situación muy rara, por lo cual, ni Juanmi y yo podíamos saber lo que podemos vivir y lo que puede vivir el jugador, ¿no? Bueno, Juanmi, vamos ahora contigo porque Juanse nos va a tener que ir dentro de muy poquito, así que voy a lanzarle dos preguntillas, si le parece bien, Juan. Hemos hablado, ha hablado bien, Pedro, del parón y es que el parón a algunos parece que le ha venido mejor que a otros, porque no sé si estuviste pendiente al final de temporada del Atlético de Baleares que perdió en casa efectivamente contra el Ibiza por un resultado contundente encima, parecía que le iba a echar la pata encima, no sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Crees que le ha venido bien o mejor a este Atlético de Baleares del parón que al Cartagena? ¿Me estás hablando a mí o a Juan? A Juan, si me escuchas. Que parece que se ha quedado. Sí. Bueno, yo creo que no tiene nada aquella que ver lo que pasó y antes del parón a lo que nos vamos a encontrar. Yo creo que todo eso está olvidado y de verdad que nos vamos a encontrar con la importancia de las sensaciones que tenga el futbolista en los primeros minutos. Ahí sí que se va a medir un poco cuál puede ser el desarrollo del partido. Al margen de que efectivamente al ser un ambiente tan espeso, con datos condicionantes, va a haber muchos mini partidos dentro del partido. Y el que esté más acerta en su momento en su momento se puede llevar el gato al agua. Bueno, Juan, también me han pedido que te vuelvas a poner esto que seguro que te sonará. Así que vamos a darle volumen y a disfrutar de esto. Bueno, bueno, te volviste auténticamente loco, ¿no, Juan? Este año darías las gracias por, bueno, te gustaría volver a comentar esta finalísima Me encantaría ¿A quién no le gustaría, no? Antes hablaba, Juan, de que ellos han tenido la oportunidad de estar en un vestuario yo no, claro para mí ese gol me da la posibilidad de formar un poco parte de ellos, ¿no? Por ahí ese gol, por eso ese gol es tan importante para mí, yo le llamo mi tesoro ¿no? Porque no quiero que se produzca ninguna situación similar a lo largo de mi trayectoria profesional porque no quiero tocar ese gol ese gol me permite entrar en la historia como en la historia está Pedro Cordero del fútbol regional como en la historia está Juan Miguel García Inglés en la historia del fútbol español y a mí dentro de mi humildad y dentro de mi pequeña posibilidad estoy en la historia y estoy en la historia del fútbol de Cartagena gracias al gol de Juan Palón, ¿no? Entonces, mi gratitud para con ese gol es enorme es mi tesoro no lo quiero tocar no me gustaría que se produjese una situación similar porque como es lógico le tengo muchísimo cariño Bueno, Juan pues todo un placer tenerte aquí si te tienes que despedir y decir algo Nada, muchas gracias a todos estamos intentando hablar con footers de momento no es posible no quieren bueno, pues lo vamos a intentar hasta el final es una situación desagradable porque entiendo que con todo lo que ha pasado no era momento de no era momento de hacer negocio no era momento de darlo por cerrado sino que era la elección iba por otro lado ¿no? La elección era porque el partido se pudiera ver cuánta más gente mejor ya que no se puede acudir al recinto yo creo que los tiros iban exactamente por el otro lado no hay ningún paripé que mucha gente se piensa que estamos esperando para decirlo hasta el final no se está negociando porque no quiere negociar footers estamos presionando cuanto se puede presionar vamos a llegar hasta el último día presionando pero la situación en la que es y dada las circunstancias posiblemente a mitad de la semana que viene emitiremos un comunicado contando lo que lo que ha pasado que es esto no quieren negociar no quieren hablar y para desgracia del fútbol español con lo que está pasando el partido no se va a poder ver en abierto y a mí me parece éticamente éticamente me parece un auténtico disparate Bueno Juan pues ojalá que de todo la vuelta a la tortilla y te volvamos a escuchar cantar otro ascenso del Cartagena gracias Alba muchas gracias Juan y te buenas de verte a ti no Pedro a mí no pues no pasa nada a ver si vienes por Mazarrón un día seguro que nos vemos pronto bueno un abrazo muy fuerte un abrazo Juan adiós hasta luego Juan hasta luego Juan Cervantes un auténtico crack que acaba de confesar que efectivamente todavía pues no hay trato no hay trato entre las siete y y Futers así que Juanmi como ves tú él ha dado su opinión que opinas tú de este lío del tema de la retransmisión dices sí bueno es complicado es que ahí no sabemos lo que puede pensar el Futers y el Futers porque querrá hacer negocio y bueno y no no ve a lo mejor factible de que otra televisión pública pues lo pueda lo puede retransmitir pero lo que decía Juan yo creo ¿dónde te ves tú viendo el partido Juanmi? ¿dónde tienes pensado verlo? ¿en algún bar ahí en casa tranquilo en familia? no yo seguro que lo veo por por el móvil porque en casa aquí ahora mismo no tenemos no tenemos la posibilidad de de conectar porque no llega no llega la señal y bueno pero por por el móvil sí y estoy viendo así todos los partidos todos los partidos de primera y de segunda normalmente lo estoy viendo por el móvil ¿alguna forma peculiar que tengas de si Dios quiere que el Cartagena hacienda? porque claro esto de meterse en la fuente este año sí que no se va a poder hacer es complicado los celebraremos aquí en Tentegorra con la familia Pedro ¿dónde tienes pensado ver tú esta final? no lo sé te pille ¿no? sí yo soy un poco digo donde en casa o aquí en la manga o iremos a Cartagena ya pero donde nos pille tampoco de aquí a yo muchas veces de aquí al día 19 todavía no sé si voy a estar o si no voy a estar por aquí ya veremos lo que sí estoy viendo todo lo que es la segunda y primera edición que es lo que se puede ver incluso el otro día vi también en la unión el Algar que lo retendió a las 7 y bueno partido pues no la unión era más favorito el Algar le dio la vuelta se perdió al final da igual está en segunda segunda B en tercera edición en preferente playoff al final las personas que están ahí tienen unas sensaciones y a lo mejor el favorito ese día está mejor el equipo contrario ¿me entiendes? aunque tenga a lo mejor peores futbolistas nunca lo sabe nunca sabe a un día y sobre todo porque no hay gente es un plus que los jugadores se tienen que adaptar muy rápido pero bueno ojalá en este caso que el Cartagena suba y sea una alegría para todos y sobre todo bueno yo creo que en esta situación tira un poco para casa para la alegría para la ciudad y que sea positivo también para a nivel de hostelería a nivel de muchas cosas y también de transmitir una ilusión que el otro equipo pues cargar lo mío para Baleares y al final cuando hemos jugado en varios sitios en diferentes sitios entendemos las dos posturas pero nosotros en este caso somos Cartagenero y tiramos para casa el Cartagenero Arturo Pérez Reverte tendrá un partido más especial de lo realmente común ¿no? un poco el corazón lo va a tener dividido vosotros dos como Cartageneros si hubierais tenido que estar en su piel ¿lo pasaríais bien o lo pasaríais realmente mal? somos profesionales o hemos sido profesionales claro tienes que defender el equipo donde está aunque te tire mucho la tierra pero él tiene que defender unos intereses ahora mismo y es el equipo que le está pagando que ha confiado en él ahora mismo y se debe a él yo Arturo lo tuve como jugador cuando estaba director deportivo en el Córdoba y jugó la segunda parte entera el partido del Playón lo tuve como Cartagenero pero cuando estaba en el Córdoba que subimos con las palmas a primera edición y él jugó la segunda parte entera ahí en el y ascendimos así que es una persona que es buena gente un jugador que no está jugando ahora mucho no ha tenido trayectoria al final pues bueno ha ido hasta en diferentes equipos no está jugando titular pues está Juan Antonio Agarre pero normalmente esa es la segunda parte como dice Juan al final es un jugador profesional él da igual contra Cartagena contra el equipo que sea si tiene que meter el gol lo va a meter y al final es honesto por su glutón de defiende y honrado pero bueno siempre no es lo mismo jugar en contra del equipo de tu tierra que jugar contra el Lugo por ejemplo por decir otro no es lo mismo obviamente en los 90 minutos se va a dejar la piel otra cosa es que después se caliente un poco la cabeza diciendo ya podría haberme tocado otro macho pero bueno lo importante es que haya respeto lo importante es que haya respeto tanto de la afición hacia él como de él hacia la afición eso está claro eso está claro vosotros tenéis alguna preferencia en este sorteo de playoff o el Atlético de Baleares os parece asequible dentro del bombo que había a priori a priori yo creo que en teoría era el más el más flojo porque el Castellón venía de de estar muchísimos partidos sin perder y bueno y el Logroñé vamos la temporada que estaba haciendo era espectacular y aparte del equipo que tiene es un equipo también bien trabajado es un equipo que juega también bien al fútbol yo creo que en teoría nos ha tocado el mejor equipo que nos podía tocar a nivel de sí al final Logroñé un equipo que fíjate la diferencia de puntos que le sacaba sobre todo a equipos como la cultural leonesa que es un equipo muy bien hecho y fíjate no sé eran 10-12 puntos lo que le sacaba y aparte es un equipo bastante aguerrido pero con una tónica diferente que juega también bien al fútbol y el Castellón es verdad que está con dinámica positiva el año pasado estuvo sufriendo por no bajar es una ciudad bueno yo jugué en el Castellón Castalia es un equipo que también está en primera edición estaba con la flecha hacia arriba de ganar muchos partidos y eso es mucha esa tendencia pero con esto del COVID no sabe porque la Real Sociedad también estaba con la flecha hacia arriba y prácticamente ha empezado el COVID y no ha ganado prácticamente ningún partido hay equipos que le ha pasado esto y el Balear es un equipo que individualmente no lo he comentado varias veces que tiene un poquito peores futbolistas pero es un equipo más al tener un poquito peores futbolistas son como más un equipo más baragado más hecho más compacto más humilde más ordenado tiene que jugar con otra clase de armas que tiene también buenos futbolistas en banda donde barres que tienen buena llegada y al final un equipo que se conoce muy bien tiene un factor a favor que tiene el entrenador dos años consecutivos el mismo entrenador y ya sabe dónde tiene su miseria su carencia y su virtud potencia su virtud y es donde sabrá jugar con su arma Cartagena tiene mayor potencial igual que yo creo que es Logroñé claramente va a ser fundamental la gente veterana en este tipo de partidas esa tranquilidad que le den esa pausa al partido y bueno yo creo que al final pueden decidir detalles de la gente más veterana de los equipos en estos partidos que como bien me decía un compañero el otro día el Atlético Balear es un equipo que suele jugar mucho por banda pero incluso antes que por hacer peligro por provocar cualquier jugada balón parado desde el costado y con las torres auténticas torres que tienen aprovechar eso la jugada balón parado las faltas laterales los cornes y si tienen que rascar un 1-0 y a casa 1-0 y a casa Sí es otra forma por ejemplo el Cartagena cuando juega en Córdoba el último partido que antes de la contra un equipo con cierta entidad a lo mejor no tan bien estructurado a lo mejor en líneas generales por las circunstancias que se han vivido en Córdoba en los últimos años pero sí con presupuesto grande pero bueno a lo mejor tenía ciertas carencias aunque parecido al Hércules no igual que el Hércules pero con grandes plantillas pero muchas veces no están tan bien estructurados por diferentes situaciones el Cartagena jugó en plan ganador en plan jugar fútbol no fue un equipo ramplón no fue un equipo hermético para el 0-0 y ganar 0-1 fue intentar meter uno meter dos el Cartagena es un equipo más alegre va a ser difícil esa contención yo creo que Borja también ha entrado aunque intenta ser más conservador no lo es su naturaleza es de intentar jugar fútbol por lo cual al final siempre salen las características del entrenador siempre salen las características de Carrasquilla la característica de William que va a romper a lo mejor más de lo normal y va a ser atrevido la característica de Callarca que va a hacer uno contra uno o de Eladi que es muy ambicioso toda esa clase de jugadores van a y son individuales luego está pues los Corderos los Berza José Ángel que le van a dar una pausa un poquito de ralentizar el partido marcar los tiempos otro orden entonces pues tendrá que haber un equilibrio entre todas esas clases de cosas Pedro tú en caso de ascenso ves al Cartagena con una plantilla decentemente buena para tampoco tener que tocar mucho si es que si mira si estás viendo la segunda A luego hay un límite salarial y ese límite salarial pues no puede gastar mucho aunque quiera cambiar de futbolista y luego ves plantilla con Fuenlabrada que está ahí prácticamente hay jugadores muchos de segunda B es decir que el primer año siempre de segunda A es un plus que los jugadores van al 100% claro como premio a la ascenso muchos de ellos es así años buenos y años malos el Santander ha hecho lo mismo que el Mirandés y el Santander fíjate el año pasado estaba en segunda B yo lo he visto fuera jugar cuando me placer a verlo jugar y un equipazo y luego está en segunda mejoras con ciertos futbolistas y prácticamente ya está defendido a segunda B sin embargo Mirandés Fuenlabrada son equipos que me fíjate de Fuenlabrada ahora mismo está en playoff y yo lo veo individualmente los futbolistas y a lo mejor ve que 8 o 9 jugadores de 11 titular que están en un equipo de segunda B como los que están jugando ahora mismo y son los mismos y tiene que reforzar por eso digo que los cambios bueno pues los clubes los directores deportivos los presidentes siempre querrán modificar luego tendrán que adaptarse al límite salarial y si quieren echar futbolistas tendrán que pagarle sus indemnizaciones por lo cual a lo mejor no le interesa y siguen contando con ellos y le pueden dar un buen rendimiento que esto hay que ver cada jugador como es y analizarlo el entrenador el cuerpo técnico junto a un consejo de administración en este caso del presidente que le dirá un poco las pautas un poco económicas como está el club y a qué puede arriesgar por un finiquito claro Juanmi ¿tú qué opinas? Pues mira respecto a lo que estaba ahí hablando mira el mayor que el año pasado el mayor que el año pasado venía de segunda B y ascendió a segunda y con muchos jugadores de segunda B tú bueno yo he pasado en primera o sea que eso no no tiene nada que ver yo creo que que bueno que tienes que tener yo para mí tienes que mantener la base está claro la base de por lo menos 12-13 jugadores tienes que mantenerla y después pues hacer buenos fichajes de unos días de fichajes más o menos también para para darle ese plus sobre todo en el primer año para consolidar al equipo en segunda lo más importante es no volverse loco y luego intentar consolidar lo más posible el equipo en segunda y a partir de ahí ir creciendo esperemos que nos calentemos la cabeza con este debate esas son preocupaciones positivas claro son preocupaciones positivas eso siempre eso es lo único y ya no nos daría igual a ya jugar sin público ya sabes que en segunda la afición es importante pero los ingresos son importantes siempre pero menores porque te dan 8 millones de euros si estás en segunda entonces los ingresos en segunda son brutales comparado con la segunda es clase rica primera y segunda clase pobre segunda y tercera edición como se está poniendo el fútbol por las televisiones claro por las retransmisiones Pedro te quería preguntar por este choque entre el yeclano y la cultura leonesa no sé si también está un poco informado de que bueno este es un choque también vistoso parece un poco el meritorio del yeclano de subir de tercera división a colarse ahí en esos play-offs y se la juega contra la cultura leonesa que este año se cargó el Atlético de Madrid en la Copa incluso sí bueno son son entidades que tienen buenos jugadores en la cultura el yeclano es todo lo contrario el yeclano es un equipo aguerrido ordenado con mucha ilusión muchos jugadores son de tercera división ya no es su campo y si eres que ha ganado en la constitución no ha ganado también fuera aquí en Cartagena hizo un muy buen partido y estuvo a punto de ganar y ante un Cartagena pero los primeros años yo estoy convencido que llegue claro con los mismos futbolistas la temporada que viene ya no sería igual no por no por infravalorar los jugadores pero son muchos jugadores que van ahora al 150% el año que viene no van a poder ir al 150% irán al 100% pero ya no le dará tanto entonces tendrán que hacer un cambio importante tan importante pero como por lo menos 8 de fichaje tendrán que cambiar si por ejemplo pierde la eliminatoria pues si quiere estar ahí entre los 6 y 7 de arriba pero la ilusión la gana el orden a un solo partido y a lo mejor la cultural viene un poquito un poco más sobrado como que va a ganar más fácil y bueno a un partido y 90-90 y la situación que está puede pasar perfectamente Te quería preguntar también vamos a preguntar a Juanmi ahora que vuelva a responder Pedro efectivamente por esta situación anomala que estamos viviendo desde el COVID-19 ahora el partido es más formato copero más 90 minutos antes era doble partido ida y vuelta ¿crees que esto beneficia o que perjudica en cierto sentido al Cartagena? Juanmi creo que esto se me ha cortado perdona salve nada nada sigue si te escuchas perfecto ya ya pero formúlame otra vez la pregunta porque es que no me he enterado por favor ah vale escúchame que esta temporada por el tema del COVID-19 ¿cómo hubieras preferido tú jugar en el formato tradicional de ascenso de segunda B a segunda con ese partido de ida y ese partido de vuelta uno en casa y otro fuera o con este formato más copero a 90 minutos a morir ¿cómo crees que le viene mejor esto al Cartagena? hombre yo creo que a Cartagena le viene mucho mejor este formato este formato de 90 minutos yo creo que a los equipos que tienen calidad que tienen que aportar algo en el terreno de juego como como aporta el Cartagena yo creo que le viene mucho mejor a 90 minutos que que no a doble partida porque se le puede atragantar como se le ha atragantado los últimos años o el poder enfrentarse contra equipos que bueno que parecía que que no eran no tenían la misma calidad que ellos pero luego sobre todo fuera le ha costado muchísimo al Cartagena hombre también tenemos el ejemplo del Real Madrid Castilla del año pasado que gracias a ese partido de vuelta conseguimos pasar pero claro que que si efectivamente en partido ida y vuelta estos últimos años no hemos tenido mucha suerte ¿tú qué opinas Pedro? Mira esta situación es nueva por lo cual está claro que si tienen mejores futbolistas parece que a un partido solo como se dice a pulmón porque no hay no hay no hay ayuda externa ayuda externa hay que decir de aficiones o de tu entorno está en tu casa y no pasa ni a lo mejor entraba es que no le gusta ni estar en el hotel está en su casa y va directamente al partido porque para estar en la familia pues son condiciones que no van a tener entonces tienen que irse a una concentración dos días antes los dos equipos por igual a una ciudad que no es ni la tuya ni la del equipo contrario y juegan un rectángulo como juegan un entrenamiento la diferencia es serio con árbitro y bueno y ciertos gritos de compañeros y de cierta gente alrededor que gritarán póngalo y para otro por lo cual jugará como individualmente los futbolistas que sean mejores pues bueno van a tener un handicap mejor mejor pero está luego la otra parte del orden de la táctica de toda la victoria de la prudencia porque eso al final es fútbol y el rectángulo es lo mismo y no tienes paz con la especulación bueno pues si voy fuera de casa y quedamos 0-0 es bueno o al revés tengo que hacer un gol porque si hago un gol fuera es valor doble no, ahora no ahora es todo igual y como pasa alineatorio quien es segundo tiene una situación como esto de la precedente o en categorías que juega que el primero tiene o tercera visión que si quedan empatados también da la sensación que el que juega primero contra el segundo el Lorca Deportiva que juega contra el Mazarrón pues si se quedan uno a uno pasa el que es primero en este caso no los dos han sido primeros los dos juegan en un campo neutral sin público y sin efectos extra ninguno por lo cual bueno los jugadores individuales como Vienta Comi está claro cuantos mejores jugadores tiene pues mejor lo normal es que tengamos posibilidad de ganar y luego está la otra parte del fútbol esa es la parte creativa individual y luego está la parte pues bueno la parte táctica física balón parado concentración orden que es lo que los entrenadores quieren que cometa no hace mucho el Cartagena sufrían esos balones parados a mí me llegan malos recuerdos de no hace mucho pero por suerte parece que se ha reconvertido un poco la pregunta va por otro lado Pedro la Rosaleda Málaga no hemos hablado de ellos lo veo un buen escenario para ascender un campo amplio que se puede en fútbol bonito sí pero sin gente parece que un huevo sin sal es como la comida insípida una comida hospital que al final es un partido de fútbol que va a la sensación pero no puedes ni si asciendes celebrarlo con tu familia ni celebrarlo con los aficionados ni nada ahora al final que es un ascenso un ascenso y punto que la Rosaleda pues fue que en Pina de Arena pues en Pina de Arena así que al final sí son gradas vacías sí que el envoltorio es más bonito que el campo del Mirador era como un campo más pequeño o el campo del Marbella que es una cosa mixta bueno pues claro no es lo mismo un campo de primera división que las sensaciones que te da pero bueno que mata si al final es un partido y hubiera sido un campo otro los jugadores van a ir con la misma concentración porque sabes la responsabilidad que conllevas de eso y las aficiones que están detrás y sobre todo lo más importante que ellos son profesionales y tienen unos contratos que el fútbol dura muy poco y que luego pasa luego lo que ha hecho ahora en el fútbol luego ya no puede recuperarlo no sé si Juanmi nos escucha por ahí sí, sí, sí estoy, estoy ¿qué opinas de esta rosalidad? de este escenario para la gran final del 19 a ver yo creo que le puede beneficiar al Cartagena por el estilo de juego que tiene ¿por qué? pues porque es un campo muy grande es un campo donde se van a ver muchos espacios y donde a lo mejor el fútbol del Cartagena pues puede salir beneficiado a la hora de conforme vayan pasando los minutos yo creo que al equipo al Atlético Baleares se le puede hacer un partido un poco un poco largo sí, sí, vamos si todos vemos lo que lo que creemos que vamos a ver ¿no? claro un Cartagena eh está hacia adelante claro que abra el campo que tenga que tenga opciones entonces claro llega un momento en el que sí puedes defender bien pero llega un momento en el que el cansancio te puede te puede causar problemas ¿no? y eso le puede causar al Atlético Baleares ¿no? con el paso del tiempo estamos hablando de la bueno iba a decir de las que más no pero es que la más rara la final de play es más rara que se va bueno que va a asistir seguramente por esta situación cinco cambios dos pausas para ir a retracción no sé qué más decir Pedro tú esto ¿qué? mira hay cosas que están a favor y cosas están en contra lo está diciendo Juanmi tiene razón que bueno que el equipo sea más creativo campo más grande yo creo que las dimensiones entre un campo y otro son mínimas aunque la pinta sea más grande después son dos metros por un lado un metro por otro pero la diferencia entre un campo el Marbella el Mirador y tal va a ser muy poquito ¿no? las dimensiones son mínimas el tema el tema que él de esta forma de enfocar lo que es el Baleares es un equipo más pequeño que el Cartagena sí pues siempre por cómo juegan contra el Barcelona ¿no? tienen la pelota y al final los equipos pequeños se van cansando a partir de 1.70 porque va circulando la pelota y el equipo se va mermando físicamente y al final hay más hay más espacios ¿no? ¿qué decía Setién también? dice no es que ahora hay cinco cambios por lo cual las recuperaciones no son tres pues saca dos de refresco por lo cual eso compensa un poco lo otro ¿no? y también no es lo mismo luego estamos hablando que vamos a jugar en julio el 19 de julio ¿no? antes también los playos eran el 30 de junio también es calor ¿no? y en julio pues prácticamente la diferencia es muy parecida ¿no? bueno pensando en que Cartagena es mejor y si es mejor equipo que el Baleares sí el equipo pequeño siempre se va a cansar antes porque la posición del balón significa que la va a tener más Cartagena porque tenga mejores futbolistas ahora entre el Yeclano y la cultural con todo lo respeto al Yeclano la diferencia de tener la pelota ante la cultural creo a lo mejor luego me confundo porque la diferencia creo que es más grande ¿no? esa eliminatoria esta eliminatoria sí también el Cartagena tiene mejores futbolistas pero no le ha ido la diferencia tan grande ¿vale? porque el Baleares el equipo se ha quedado campeón en el grupo tercero ¿vale? por lo cual también tiene y también tiene buenos futbolistas y bueno vamos a ver cómo están físicamente los equipos cómo llegan y cómo es la mentalidad ¿no? las sensaciones que te da que el Cartagena puede ser el gallito de los cuatro luego a la hora de la verdad vamos a ver si se demuestra eso o no lo que está claro que estoy convencido que no va a ser un 70-30 la posesión del Cartagena Baleares seguro o no pero a lo mejor sea un 55-45 un 60-40 a favor del Cartagena y ese desgaste le puede llevar a tener espacio final pues puede ser que sí bueno Juanmi pues si quieres hacer una valoración general de esta de esta eliminatoria o mira mejor vamos a hablar si queréis del Castellón Logroñez si os queréis mojar por algún favorito de esa eliminatoria yo creo que está bastante claro que el Logroñez pues bueno va sobrado de puntos el Castellón pues como antes decía y decía Pedro de que el año pasado venía de de casi salvarse del descenso a este año a play-offs como primero es que claro si nos podemos pensar en todos los líderes de grupo cuidado porque el Cartagena ha estado ahí varios años presente ya un equipo que se conoce desde segunda vez se conoce alrededor de toda España el Atlético Baleares ha quedado campeón en dos grupos distintos que no sé si es la primera vez o hace muchísimos años que no se hacía todos tienen motivos por los que querés ascender a esa segunda división entonces bueno Juanmi tú qué opinas de las dos eliminatorias vamos a hablar primero de la del Logroñez Castellón y después la del Cartagena la del Cartagena Atlético Baleares ya para cerrar yo creo que que va a ser pues muy parecida muy parecida es lo que hemos estado comentando durante todo el programa que que bueno que va a ser muy igualado todo que van a ver van a se van a decidir los partidos por pequeños detalles que la gente veterana va a ser muy importante dentro de de los equipos y luego habrá gente pues muy atrevida que son los que tienen que salir y los que tienen que que bueno que aparecer esa gente atrevida esa gente que descarada que que le da igual fallar son son los que tienen que aparecer en partidos estos tan importantes ¿sabes? eso es lo que yo creo lo que pasa es que bueno que te digo que te puede ganar es que nos puede ganar el Atlético Baleares y el Castellón puede eliminar perfectamente al Logroñé son 90 minutos puede pasar muchísimas cosas durante un partido y ya sabes que bueno que si hacen las cosas bien los dos equipos en teoría deberían de hacer son el Logroñé y el Cartagena espectacular claro eso como estuve yo el otro día hablando con Fran de Paula que nadie se imaginaba que por ejemplo el Mar Menos B fuera a ganar de esa forma con el que se rivalizaba en playoff para ascenso a esa tercera y que es que los equipos ahora pues no se sabe como van a volver Pedro si es que no sabe hay un partido así que no hay es decir si está los partidos amistosos Cartagena nosotros sabemos menos del Balear y más del Cartagena sí ha quedado 1-0 contra el Mar Menos creo que 1-0 contra el Lorca y los otros equipos pretemporada Pedro si no me equivoco se enfrentaron en el Pinatada Arena y ganaron 3-2 los alvinegros pero claro te estoy hablando de pretemporada que no tiene nada que ver no tiene nada que ver si es que eso no hay cosas que no tienen que ver el ritmo la situación y encima la situación está nueva también bueno para eso están las tertulias para eso estamos a hablar por la gente que hemos jugado vosotros como periodistas y en general y cuanto más se dura más el tiempo es decir que más hay más tiempo hasta el partido se puede hablar de todo hasta si tiene uno un hermano en Australia un jugador del equipo contrario por decir una cosa entonces al final bueno eso afecta esto al partido pues podemos decir pues tal pues sí pues no si te quiero decir que al final son especulaciones y lo que está claro que como hemos comentado al final sí tiene un poquito más de ventaja el Cartagena parece al Baleares sí es verdad que tiene un poquito de ventaja por la situación en lo roñal que ha hecho yo pero que que ni uno puede estar seguro es fútbol que uno no puede estar seguro de sí mismo que cree que va así porque las circunstancias cambian un penalti una circunstancia una tarjeta roja uno se toma con muchas ganas te calienta y te quedas con 10 y te dice mira ya el equipo está físicamente sí sí pero tiene 10 jugadores en el campo y a lo mejor uno es muy impetuoso con mucha ambición que el que está más preparado te expulsa de mito 5 tienes que saber la cabeza en una situación de control que no hay segunda oportunidad que no has perdido 1-0 y dices bueno tengo un partido en casa luego o que has perdido 0-1 y tengo el partido de vuelta no está ahí por lo cual en la cabeza de un jugador sabiendo que ya se acabó un grado de responsabilidad excesivo en malo hay que ser responsable pero no pasarte de responsabilidad un grado de juventud de frescura de atrevimiento es bueno pero no porque si no no va al ritmo que marca el grupo y las indicaciones del entrenador por lo cual la grandeza del fútbol por siempre va a tener la grandeza y que la gente es una cosa que no está controlada por mucho que la quieran controlar los entrenadores o la gente que estamos metidos en el fútbol no se puede controlar hemos sido jugadores Juanmi y yo ahora ellos están en una faceta yo estoy en otra dentro del fútbol y tú en otra diferente pero lo bonito es la espontaneidad igual que la espontaneidad de los niños la espontaneidad que no saben lo que pueda pasar aunque sobre todo los entrenadores más que nosotros quieren tener otro controlado pero es mentira no se tiene otro controlado aparentemente otro controlado luego vendrá una genialidad o un calentón y te rompe el partido en contra para tu equipo o a favor porque te ganan el partido por lo cual lo grande del fútbol es su dinamismo y su factor sorpresa Pedro a ti te gustaría volver a ponerte las botas ahora y hasta Málaga hombre por mucho que uno haga otra clase de cosas en el fútbol y mucho de todo un poco ya desde que me retiré hace pues yo creo 16 años ya desde con 34 que hace el 52 en agosto y he hecho un poco de fútbol es decir la sensación más grande hacer algo que hace de querido hacer un campo de fútbol da igual que sea con 100.000 personas con 40.000 con 30 la sensación la adrenalina la emoción aunque no haya campo aunque no haya público eso es más grande que cualquier otra cosa ahora hay que saber adaptarte y saber que eso ha pasado y le toca le toca a otro y como no podemos compensar pues jugando al pádel corriendo jugando con los veteranos cada uno hace lo que puede entonces así vamos llevándolo pero claro una sensación muy buena Juanmi ¿tú tienes por ahí todavía los guantes? Algunos algunos guardo todavía lo que sí tengo son camisetas camisetas vamos para dar y regalar ¿te la volvería a poner la albinegra para disputar este partido? Hombre está clarísimo es lo que dice Pedro eso lo llevamos por dentro y hasta que nos muramos nos muramos que vamos es lo que ha sido nuestra vida y ha sido nuestra pasión y y eso siempre lo vamos a llevar que ahora mismo lo vivimos de otra manera está claro yo tengo y él también tenemos hijos que están jugando al fútbol y disfrutamos con ellos ahora mismo un poco también lo reflejamos y transmitimos dentro yo no sé Juanmi le parece igual uno llegará más otro llegará menos pero yo lo que no quiero que se frustren que se tenga ilusión y que oye si uno o su padre ha llegado menos más o tal no tiene esa carga sobre todo siempre hablo con ellos me comunico para no tener esa carga que me gustaría verlos más pues sí pero que no pues pueden ser muy felices haciendo otra clase de cosas y bueno y a lo mejor su sacrificio es menor si están a nivel si ya sabemos que el fútbol si es más nivel profesional tienes que renunciar a cosas si como todo como una carrera universitaria como una carrera profesional como cualquier trabajo exigente tienes que renunciar a una serie de cosas y entonces pues al final bueno pues si te apasiona y puede el fútbol mejor si no puedes ser feliz de muchas otras maneras bueno pues aquí vamos a poner este punto y final a la tertulia del 9 de julio de este 2020 ha sido un auténtico placer teneros tanto a ti Pedro como a ti Juanmi y a Juan que ya lo hemos despedido antes en esta gran tertulia o eso me ha parecido a mí encantado de haber podido hablar con vosotros muchas gracias Salva muchas gracias a Juanmi lo vi el otro día con el tema de la reunión con los veteranos y la verdad que mucha alegría y todo lo que le pasa es bueno y ahora yo sé que su hijo está en crecimiento ahí en Sevilla está muy bien mirado y a ver si sigue por esa trayectoria y como dice bueno él ya no puede jugar pues por lo menos la división también disfrutar por lo menos disfrutar de ello disfrutar estamos cerca de ello y lo vemos de otra manera es verdad bueno pues un auténtico placer a los dos así que esto ha sido la tertulia hasta hoy un saludo de mi parte saludos castiñeiras y nos vemos la semana que viene adiós venga un abrazo adiós hasta luego Pedro un saludo de mi parte 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 un saludo de mi parte